voy a empezar así porque desde arriba no puedo, es un albuncito que me hice para mis fotos de mi luna de miel. La caja está hecha con el tutorial de alazne del costurero pero yo lo hice como cajita de álbum. Vale, se abriría aquí y dentro llevaría el álbum. Bueno, pues ahora sigo enseñando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!